¿Qué es la obra gráfica de Goya en beneficio de la causa? Gracias a don Álvaro de la Riva, consejero para Asuntos Culturales, quienes han hecho posible mi presencia hoy aquí. Asimismo, al personal del Museo Estatal Central de la Historia Contemporánea de Rusia, especialmente a la señora Inna Lysitskaya y a muy especialmente a Olga Musaeva, del Instituto Cervantes, quien con gran amabilidad y diligencia ha hecho aquí en Moscú una serie de gestiones y de investigaciones para localizar parte de la información de la que yo les voy a hablar hoy, esta tarde. De igual modo, por supuesto, les doy las gracias a todos ustedes por su asistencia en esta conferencia. En 1947, una fecha que podríamos considerar temprana en los estudios referentes a Goya, el historiador español Enrique Lafuente Ferrari ya se dio cuenta de la multitud de interpretaciones, algunas incluso contrapuestas, que la complejidad de la obra de Goya podría ofrecer. Cuatro años después, en 1951, el marqués de Lozoya fue aún más gráfico cuando comentó que la obra de Goya concede amplio margen a la especulación y al comentario y que por ello se puede llegar a las más antagónicas afirmaciones cuando se trata de deducir el sentido de sus cuadros, de sus dibujos o de sus grabados. Parece habitual, cuando se aborda la obra del genial artista, el proyectar en él nuestra propia psicología, de forma que lo hemos convertido indistintamente en un libre pensador, pero a la vez en un creyente, en un afrancesado, pero a la vez en un patriota, en un intelectual aristocrático o, por el contrario, en un castizo plebeyo, o en un apasionado del toreo, o por el contrario, en un antitaurino. También es común hacer de él un cronista de su tiempo, prácticamente un reportero o un periodista, al pie de la noticia, restándole con ello importancia al peso que la tradición artística tuvo en su proceso creativo. Más tarde, en 1977, el hispanista inglés Nigel Glendinning, en su obra Goya y sus críticos, que les recomiendo a todos ustedes, analizaba algunas de estas interpretaciones y volvía a recordar cómo, y leo literalmente, los críticos han rivalizado con Goya en lo que a riqueza de ideas y ambivalencias se refiere. En los peores casos, se han tejido en torno a su genio complicadas telarañas que no nos permiten verle bien. En esta intervención veremos de un modo muy rápido y necesariamente muy poco profundo las principales interpretaciones y puntos de vista desde los que se ha visto o se ha valorado la figura y la obra de Goya, deteniéndonos, si bien también de una manera muy breve, en el envío de las cuatro series de grabados de Goya que la Segunda República Española hizo al pueblo ruso en 1937, y una selección de las cuales tienen ustedes en la forma parte de la exposición Proof de Robert Longo en este museo. Obviamente, han sido las cuatro series de grabados de Goya las que más influencia han ejercido a lo largo del tiempo. Evidentemente, no solo es por su carga crítica, sino también por el hecho de tratarse de obra grabada, de estampa, cuya difusión era mucho más fácil que la obra pictórica, de las que, por supuesto, solo había un ejemplar, y estaba en palacios, en iglesias, y únicamente, bueno, muy poca gente podía tener acceso a esa obra. Desde luego, desde fuera de España, casi nadie. Bueno, el 6 de febrero de 1799 se anunció en el Diario de Madrid la venta de la serie de los Caprichos, la primera obra que, según Glendini, en este hispanista inglés, provocó una reacción política. El anuncio decía, y también leo textualmente, que la serie pretendía la censura de los errores y vicios humanos, mostrar la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda sociedad civil, habiendo seleccionado, perdón, entre las preocupaciones y embustes vulgares, autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés a aquellos que ha creído más aptos a suministrar material para el ridículo y excitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. Señalaba también, y esto es importante, que las escenas eran ideales, que no se basaba en nadie en particular y tampoco en la naturaleza, sino que se apartaba enteramente de ella. Ha expuesto a los ojos formas y actitudes que solo han existido hasta ahora en la mente humana, oscurecida y confusa por la falta de ilustración o acalorada por el desenfreno de las pasiones. Hay que señalar que este año de 1799 fue uno de los momentos clave en la vida y en la obra de Goya. Ya había sido nombrado pintor de cámara, gozaba de un creciente prestigio como retratista, y la culminación de esta obra, de Los Caprichos, pone la guinda a un periodo en la vida del pintor que se había iniciado en 1792 cuando, a consecuencia de una enfermedad, convaleció en la residencia de un amigo de Sebastián Martínez en Cádiz, donde pudo contemplar numerosas estampas satíricas inglesas que le inspiraron a la hora de trabajar en esta serie. En este año, durante esta enfermedad, él se vuelve sordo, completamente sordo, y en este momento se produce un punto de inflexión en su vida y en su carrera. A partir de este momento conviven junto a las obras oficiales, que no dejó de realizar en ningún momento, las obras realizadas por su propia voluntad, sin que nadie se las encargase, y en las que él plasma, sin límites, como él dice, a la imaginación o a la creatividad, sus más íntimas vivencias, inquietudes y ocurrencias de la mente. Aquí tienen una selección que he cogido al azar de esta serie de caprichos. Como les repito, también tienen varios ejemplares en la exposición. Y aquí, ¿qué encontramos? Pues los temas que preocupaban a los reformistas ilustrados de ese momento. No podemos olvidar el momento en el que nos encontramos, en el pleno siglo de la Ilustración, el siglo de las luces. Entonces, encontramos una crítica, una sátira, de la maleducación, de la brujería, como expresión de la ignorancia, de la superstición. Es decir, al fin y al cabo, es un canto a la razón. Cuando dejamos la razón de lado, cuando lo irracional se apodera de nosotros, es cuando surgen estos monstruos, los fantasmas, las brujas, cuando tenemos miedo, cuando creamos figuras que realmente no existen en la realidad, únicamente en nuestra mente y que es producto únicamente de nuestra falta de conocimiento, de ilustración. La falsedad de los matrimonios de conveniencia que él critica no es peor. El señor mayor que se casa con la joven, sino la joven que se casa por interés con el señor mayor. El engaño de las relaciones amorosas en general. La censura de la nobleza, anclada en las costumbres del pasado, por lo general el asno, se identifica con ese noble que realmente no avanza en el tiempo. La crítica de los vicios, por supuesto, de la lujuria, tiene una parte importante en los caprichos de Goya. La protesta contra los abusos de poder, contra la inquisición también, contra la religión. La prepotencia de las clases dirigentes, la explotación del pueblo y las injusticias de la ley. Es decir, problemas que si pensamos siguen vigentes en muchas sociedades actualmente y por eso la obra de Goya nos sigue pareciendo tan moderna, porque nos sigue hablando de problemas que seguimos encontrando. La recepción de esta serie de grabados por sus contemporáneos supuso distintas reacciones. Al erudito ilustrado Zean Bermúdez, que era amigo de Goya y al que se atribuyen los títulos de las estampas o los comentarios, es una de las versiones, le producían risa. Le hacían reír, sin duda, por las referencias anticlericales y las referencias sexuales, que además, como digo, se ponían de relieve en los manuscritos que circulaban comentando las distintas estampas. Tengo que decir que hay distintas versiones de estos manuscritos, se conservan o se conocen tres ejemplares, con ligeras variantes entre sí, entre una estampa y otra. No hay un consenso sobre si fueron obra de Goya o realmente de alguno de estos personajes ilustrados que configuraban su entorno como el propio Zean Bermúdez. Pero no a todo el mundo le producían risa. Al grabador real, Pedro González de Sepúlveda, le parecían libertinos. No le gustaron nada, era una cosa que para él había que eliminar. Pero en general se consideraban caricaturas, se valoraban por su capacidad caricaturesca. Muchos veían una ridiculización de personas concretas, de los reyes, de Godoy, a pesar de que el propio Goya dijo que lo que pretendía mostrar eran situaciones universales. Hay que recordar que dos días después de haber puesto a la venta esta serie de grabados y después de haber vendido únicamente 27 ejemplares, el propio Goya retiró la serie de grabados de la venta por temor a represalias de la Inquisición, de que se interpretasen como una crítica política mayor, y esto le acarrease represalias. Hay varios poemas contemporáneos en que se mencionan los caprichos, en los que además de destacarse su capacidad crítica, se valora la invención del artista, el concepto que Goya plasma. También su valiente ejecución, su fantasía, por supuesto, y la novedad. Hasta ese momento no se había realizado ninguna estampa de este carácter, ni tan bien realizada técnicamente, ni con esta madurez, ni con esta originalidad de concepto. Pero a la vez, y es algo interesante, es el momento en el que empiezan a surgir críticas contra la técnica del artista. Se considera que es poco cuidada o mal acabada, especialmente su pintura. Esto tenemos que pensar también que es el momento del final del neoclasicismo. Probablemente estas críticas a la técnica de Goya provenían precisamente de quienes consideraban que la manera correcta de pintar era aquella que estaba sujeta a los principios académicos, o neoclasicistas. Y esta idea que parte de este momento, de que Goya no sabía pintar, de que era sucio técnicamente, es un error mayúsculo que se sigue manteniendo hoy en día. La gente que no sabe mirar la pintura de Goya sigue diciendo que pintaba mal, cuando verdaderamente es un artista de una precisión técnica extraordinaria, desde el primer momento. Tiene la obra en su cabeza y no necesita nada más que un par de pinceladas para conseguir lo que necesita. Por otro lado, Los caprichos fue la única serie publicada en vida del artista, junto con La tauromaquia, en 1816. Bueno, también Los toros de burdeos, pero es una serie de litografías que influyó menos, que es un poquito posterior. También se la he puesto ahí, pero me interesan sobre todo las cuatro primeras series, que fueron las que mayor difusión tuvieron. Pero, como les digo, únicamente en vida del artista se publica la serie de Los caprichos, en 1799, y La tauromaquia. Los desastres de la guerra no se publican hasta 1863, y Los disparates no se publican hasta 1864, y unas últimas estampas que se publican o que aparecen en 1877. Esto implica dos cuestiones importantes a tener en cuenta. La primera es que el público general no conoció las otras dos series que hizo Goya hasta 40 años después del fallecimiento de Goya. Estas series no fueron impresas por él, sino por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que lo hizo siguiendo unos criterios estéticos que eran propios de 40 años después del fallecimiento de Goya. Es decir, que cuando estas series aparecieron, ya aparecieron con sus aspectos formales modificados y, consecuentemente, también sus valores expresivos y significativos eran distintos a los que había creado Goya. Por otra parte, los juicios sobre esta obra ya no se hacían por contemporáneos del artista, sino que se hacían por una generación posterior. Las ideas eran distintas porque el mundo, la mentalidad ya había cambiado. Entonces, la recepción de las obras no podía ser la misma. No obstante, en el caso de los desastres de la guerra, los que se concede un protagonismo importante en esta exposición de Robert Longo, prácticamente de forma universal e independientemente de lo bien o de lo mal que se hubiesen impreso, se han interpretado como una reflexión enormemente crítica sobre la guerra, sobre sus causas y, especialmente, sobre las brutales consecuencias, considerándose hoy en día como la máxima expresión que haya sido capaz de realizar un hombre sobre la irracionalidad de la violencia. Y seguimos mirando estas estampas y los títulos y seguimos encontrando las mismas situaciones que encontramos en cualquier guerra hoy en día. Ya no hay remedio, dice, con razón o sin ella, nos expone, no sabemos quién es el malo, él no toma partido, si los de un bando o los del otro. Duros el paso, caridad, situaciones que podemos encontrar o ver en la tele ahora sobre cualquier guerra. Así, pues, repito, a la muerte de Goya, en 1828, solo se conocían las series de los caprichos y la tauromaquia. No podemos olvidar que es la época del romanticismo, periodo en el que se empieza a identificar la obra de Goya con un antiidealismo, es decir, con los valores que eran propios de los románticos. Los románticos extraen de la obra de Goya las enseñanzas que a ellos les interesan. Se exalta su realismo, su desprecio por las convenciones académicas, sin olvidar su vinculación con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la que estuvo ligado durante casi 20 años como académico y como profesor y después como director honorario. En este momento se admira su independencia como artista, su interés por la experiencia directa de la vida, la valoración de la fealdad, la coexistencia de lo sublime y de lo ridículo en el mismo, a la vez. Igual que se halla en la naturaleza, quería poner las imágenes de los caprichos, de lo ridículo, de lo sublime. Es en esta época de la creación durante el romandicismo cuando se crean las leyendas que aún todavía persisten sobre la vida del artista, pero que repito que son leyendas o tópicos, algunas muy absurdas, pero que todavía persisten. Como la de la visión de Goya como una persona colérica que enseguida se enfrentaba con cualquier persona, una especie, más o menos un duelista. Se inventaron una pelea con el duque de Wellington, que era imposible para empezar, ni se entenderían. Una persona hablando en inglés, el otro hablando en español. Y una tontería, Goya nunca podía pegar a un duque y encima militar. Otra que hace de Goya un torero. A Goya hay una leyenda que dice que se recorrió Francia toreando de plaza en plaza y cosas así. Es un absurdo total. Goya conservamos correspondencia íntima y él hace algunas referencias al mundo del toro, pero no porque le gustase a él. Su cuñado, Francisco Valleu, pintor del rey, sí que era un auténtico aficionado a los toros, pero a él lo que le gustaba realmente era la caza. Y en sus cartas más íntimas lo que encontramos son escopetas, el perro, los morrales, las liebres, sus deseos de salir a cazar en el campo, ha ido con el infante don Luis a cazar y le ha dicho que caza mejor que él. Hay otra leyenda que le convierte en un testigo presencial de los hechos ocurridos en Madrid el 2 y el 3 de mayo contra los franceses, prácticamente ahí luchando los dos bandos y Goya mirando y dibujando. Otro absurdo total, porque además los cuadros fueron pintados más de una década después de que sucediera, bueno, una década no, en 1818-1814, 8, 2, 6 años después de que estos hechos sucediesen. También hay otra leyenda por ahí que dice que Goya pintaba con técnicas alternativas, que usaba esponjas, paletas, incluso cucharas. Esto es algo que procede de Gautier y que, por supuesto, tampoco es verdad. Sí que utilizó alguna vez a lo mejor un palo al final de su vida, pero una cosa marginal, puntual. Y la más célebre, sus supuestos amores o su supuesta relación con la duquesa de Alba, o que las majas desnuda y vestida representasen a esta señora. Y bueno, esto es un error, pero que seguimos encontrando en la literatura, en el cine, desgraciadamente en las manifestaciones que tienen más difusión. No tenemos que olvidar en ningún momento el estatus que tenían los pintores en este momento. Llevaban mucho tiempo luchando por la nobleza del arte, por la liberalidad de los artistas, pero seguían siendo personas al servicio de los reyes de la nobleza, es decir, prácticamente criados. Una relación entre una duquesa que además acababa de enviudar una de las familias más grandes, los nobles más grandes de España, encima joven, acaba de enviudar y tiene una relación con un pintor. Es absurdo desde cualquier punto de vista. Y mucho más imposible sería que esta mujer con su posición social en ese momento se hubiera prestado a posar desnuda de esta manera para un artista. No era el momento. Otra cosa si queremos interpretarlo desde nuestras ideas actuales. Pero bueno, sigamos. En España, en estos momentos del romanticismo, interesa sobre todo su faceta más pintoresca, la más edulcorada y amable del costumbrismo romántico, que es la explotada por artistas como el que tienen en la imagen, Leonardo Alenza, que coge temas de Goya, podríamos decirlo así, pero los interpreta de una manera mucho más convencional y sobre todo muy inferior técnicamente. Coge el tema de los toreros. Tenemos que pensar también que es el romanticismo, el siglo XIX, el momento de los viajes, España es un país exótico y que le gusta a los extranjeros. Pues les gusta el torero, les gusta la mujer flamenca, etcétera, etcétera. Leonardo Alenza nos muestra toreros, nos muestra personajes populares o incluso reproduce estampas de los caprichos en pintura. ¿Y qué podríamos pensar al ver esto y no saber de quién es? Pues una pintura de Goya en la que ha hecho lo mismo que en el grabado o un dibujo preparatorio o algo así. No, pues es Leonardo Alenza que está copiando a Goya y además con una calidad muy inferior. Y otro de estos artistas, los Lucas, tanto el padre, Eugenio Lucas Velázquez, o el hijo, Eugenio Lucas Villamil, toman temas célebres de Goya, como los temas relacionados con la Inquisición, con la brujería, majas al balcón, temas que verdaderamente parten de los caprichos de Goya o de los cartones para tapices, pero que son reinterpretados con una técnica posterior. Y realizan copias y realizan versiones y con este tipo de obras lo que hacen es alimentar la mala interpretación de Goya a lo largo del tiempo. Y de hecho, muchas de estas pinturas que no son verdaderamente de Goya, que son de sus seguidores, que pintan a la manera de, son los que crean el género del logo yesco, han sido consideradas en algún momento como obras de Goya y siguen figurando en muchos museos como obra de Goya cuando realmente son seguidores y además seguidores muy malos en algunos casos. Fuera de España, en cambio, los caprichos de Goya encarnan los valores de la tradición española. La obra de Goya, especialmente en Francia, se va a considerar la expresión de la identidad nacional y se destaca su faceta satírica y moralizante. En España no había interesado tanto esta faceta de Goya. Me gusta más lo superficial, lo exótico. Pero bueno, en Francia, como digo, se valora el aspecto más satírico. Víctor Hugo se siente muy pronto fascinado por Goya y se refiere a él como un esperpento trágico. Esperpento trágico, es como muy romántico, muy propio de Víctor Hugo. En 1824, cuatro años antes de que Goya muriese, ya se encontraba viviendo en Francia, él se exilió voluntariamente a Burdeos y en este momento, como digo, de la Croix, el pintor romántico, vio un ejemplar de los caprichos y anotó en su diario su intención de dibujar caricaturas al estilo de Goya. Habla de caricaturas, es como se está interpretando la serie de los caprichos en este momento, como caricaturas. Le atraen el vitalismo de Goya, las expresiones, las distintas expresiones que hay en sus estampas y, bueno, como ven, se limita a copiar prácticamente de forma literal una serie de caprichos. El centro es que viene el coco o este otro, que él toma como ejemplo de obras como la de Mephistófeles, en el aire, que está copiando directamente. Otros franceses copian también a Goya de una manera literal. Estamos prácticamente todavía en vida del artista y se le está copiando de forma literal en Francia. Esta parte la paso muy rápido porque me interesan otras cosas. Luis Boulanger, también otro artista en este momento en Francia, copia, en este caso, no copia literalmente, pero sí que se inspira en los caprichos de Goya para una serie de litografías y toda una serie de artistas de primera o de segunda fila a lo largo del siglo XIX en Francia, de la primera mitad. Ya en la segunda mitad es cuando aparecen en Francia los textos de Gautier y de Baudelaire que va a ser la primera persona que otorga a Goya de manera consciente la más alta jerarquía dentro del arte europeo. Le considera el primer artista moderno, que es una frase que se va a repetir continuamente. La primera biografía de Goya y esto me da mucha vergüenza decirlo como española, se debe a un francés que es Loren Materon y se publica en 1858, es decir, 30 años después de la muerte de Goya. Esta biografía inicia el camino que muestra al artista como representante del espíritu nacional. Ya no representa ideas universales, Materon lo considera como representante del espíritu nacional español. Es el que empieza también una idea errónea que se ha mantenido hasta hace muy pocos años de que Goya era un escéptico en materia religiosa, no era creyente. Es el momento en el que se le muestra también como un hombre de pueblo que se ríe de la jerarquía. Es otra idea también errónea. Es una obra que está llena de inexactitudes pero tiene valor porque además de ser el primer intento de estudio de la figura de Goya en su conjunto incluye un amplio catálogo que ya no incluye solo sus series de grabados sino que incluye también obra pictórica y por supuesto contribuye al conocimiento del artista durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero como digo estas ideas erróneas se mantuvieron durante mucho tiempo. La revolución de 1868 pone en primer plano las interpretaciones políticas de Goya. Ahora se va a interpretar desde el punto de vista político. En manos de los liberales se vio a Goya como un liberal. Era un patriota víctima del despotismo de Fernando VII que con su arte protestaba contra el fanatismo religioso, contra la Inquisición, contra el absolutismo, se rebelaba en contra de estas cosas. Se le consideró incluso un anarquista cortesano, una idea muy moderna, y a la vez un demócrata burdo y genial. Se utilizan estas palabras para definir a Goya. Estas ideas se encuentran en otra biografía escrita muy poco tiempo después en 1867 y también por otro francés, Charles Iriarty. Sin embargo, la diferencia con respecto a Materón es que Goya ya no es visto como un hombre de pueblo, sino todo lo contrario. Goya es un filósofo, es un ilustrado que, por supuesto, arremete contra todo lo que niega la libertad de pensamiento. Por supuesto, es una visión más ajustada. Goya no era ningún analfabeto como se pretendía hacer, pensar en la obra de Materón, pero tampoco es que fuese un filósofo del libro, pero, por supuesto, compartía esas ideas ilustradas. Pero, bueno, se seguía manteniendo la idea de que no respetaba autoridad ninguna. El crítico francés Louis Biardot llegó a decir que no tomaba lecciones más que de los muertos. Su original educación transforma su talento inexacto, salvaje, sin método ni estilo, lo cual es otro error, pero lleno de fuerza, audacia y originalidad. El británico Richard Ford difundía también en este momento la leyenda de que Goya utilizó dos prostitutas para representar como modelos, para representar el cuadro de las santas Justa y Rufina, algo que es totalmente erróneo, puesto que para realizar estas pinturas su amigo el ilustrado Cian Bermúdez estuvo muy pendiente de que Goya respetase al máximo el relato agiográfico. De hecho, en este momento los ilustrados pretendían eliminar también leyendas de lo que era la vida de los santos y representarlas estrictamente como eran y de una manera sencilla para que llegasen al pueblo. La idea de utilizar dos prostitutas era totalmente no solo inexacta sino que es muy absurda también. Pero esta misma idea la mantenía también Pedro de Madrazo que fue director del Museo del Prado. En su caso decía que la capacidad de Goya para la caricatura, para la sátira le impedía realizar pinturas de una verdadera devoción religiosa lo cual también es otro error. se ha mantenido durante mucho tiempo que Goya no pintaba pintura religiosa o que esta pintura religiosa no era de calidad no reflejaba una expresividad religiosa sincera pero bueno no hace falta más que mirar toda su producción y ver que la obra religiosa recorre toda su vida desde el principio hasta el final y que de hecho la pintura religiosa era la base segura que procuraba el sustento de muchos artistas y Goya no era menos que otros querían cargos y trabajaba para los reyes para la nobleza y para la iglesia y cuando dicen que su obra no tiene expresión religiosa yo siempre pienso en la muerte de San José que tienen en la parte superior y o miren la cara de ese San José que está en sus últimos momentos de vida o bueno su crucificado que tengo que comentarles que no sé si se enteraron al año pasado salió una noticia de que una universidad americana había creado una aplicación con la cual analizaban la originalidad de obras de muchas obras habían analizado como 60.000 obras del arte universal y una de las obras más originales había sido por invención por composición era precisamente el crucificado de Goya crucificado que le sirvió para entrar como académico de mérito en la Academia de Bellas Artes de San Fernando algo que siempre quiso es decir que tampoco estaba tan al margen de las convenciones bueno distintos ejemplos de pintura religiosa con temas tradicionales dentro del cristianismo y su última obra religiosa ya muy mayor la comunión de San José de Calasán es decir que era muy capaz de hacer obra religiosa también en este momento finales del romanticismo se retoma la idea de que su falta de sujeción a las reglas hacía su pintura mala técnicamente de nuevo vuelve a surgir este tópico el inglés Ruskin llega a afirmar que lo mejor que puede hacerse con los caprichos es quemarlos porque los consideraba totalmente odiosos tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista estético le parecían horrorosos una desmaña técnica que Hamilton otro inglés también otro crítico inglés de ese momento achacaba a su falta de tradición artística y bueno esto es otra idea que quiero desterrar aquí porque Goya era un maestro de la invención por supuesto pero utilizaba modelos de inspiración como cualquier otro artista ninguno ha inventado de la nada bueno a lo mejor los griegos pero a partir de ahí todos están basándose en la antigüedad en los maestros más grandes Goya era un profundo conocedor de la tradición artística de las obras de la antigüedad que también estudió durante su viaje a Italia y por supuesto de la colección española ejemplos de su análisis de la antigüedad y cómo lo transforma para hacer una obra completamente nueva de manera que a veces quedan escondidas no son tan evidentes el fauno del cabrito que se lo he traído de espaldas una reproducción del siglo XVIII bueno esta escultura es una reproducción romana de la obra griega que él utiliza para distintas figuras de los cartones para tapices en ese caso un cazador el galo moribundo lo repite muchísimas veces en sus cartones para tapices en este caso el majo junto a la fuente solo tienen que girarlo un poco para ver que es la misma figura lo reproduce tanto de espaldas como de frente una que me gusta especialmente y que es el Lorenzo de Medici de Miguel Ángel únicamente ha cambiado la mano le ha colocado un pitillo pero es exactamente la misma posición de la mano de las piernas y esa mano hacia atrás y nadie pensaría que está utilizando a Miguel Ángel en ese majo tan chulo que centra el cartón del juego de pelota y es curioso porque generalmente los modelos de la antigüedad se utilizan para dar nobleza a las obras y Goya parece que invierte eso les quita nobleza a las referencias de la antigüedad pero esto es un pensamiento mío no digo que Goya pensase eso y otro muy evidente siempre se ha dicho que Goya está copiando las consecuencias de la guerra lo que vio las escenas pues eso prácticamente como si fuese un reportero y en esta imagen tan sumamente cruel de los desastres de la guerra está copiando una de las figuras más bellas de la antigüedad que es el torso de Belvedere y que él tiene copiado en su cuaderno de viaje de Italia desde distintas posiciones en este caso es un vaciado en yeso que les he traído porque es muy evidente la posición sin embargo durante hemos hablado de las interpretaciones liberales que lo veían como un liberal al margen de la que combate la jerarquía que no respeta autoridad ninguna fuera de toda ley académica etcétera y sin embargo al mismo tiempo en el siglo XIX también surgen posturas conservadoras que de igual modo interpretaron a Goya a su manera y combatieron esa imagen que había sido creada por los escritores franceses por supuesto estas interpretaciones más conservadoras se dan desde España una de las principales es la de Zapater y Gómez que fue sobrino-nieto del mejor amigo de Goya de Martín Zapater esta persona publicó la correspondencia del artista con su tío pero seleccionó únicamente publicó solo la serie de fragmentos que a él le interesaban y en las que se incidía en la relación de Goya con la familia real con la aristocracia las que le mostraban como un católico totalmente ortodoxo y uno de los ejemplos es el fragmento que selecciona de una de las cartas en las que Goya se va a trasladar temporalmente a Zaragoza porque tiene que hacer allí una serie de pinturas y le escribe a su amigo su amigo está en Zaragoza Martín Zapater y le dice que puede ir haciendo para ayudarle antes de que él llegue y entonces Goya le dice para mi casa no necesito de muchos muebles pues me parece que con una estampa de Nuestra Señora del Pilar de la Virgen del Pilar la patrona de Zaragoza con una mesa cinco sillas una sartén una bota y un tiple y asador y candil todo lo demás es superfluo es decir le da igual todo mientras haya una estampa de la Virgen esto es como una imagen totalmente contrapuesta en esta selección se seleccionan aquellos ejemplos que hablan de pintura religiosa se hablan de los que se hablan de su mujer de sus hijos o de los intentos de Goya por ascender en la corte por comprarse un coche de caballos que eso era un elemento de estatus social por tratar con los reyes una persona preocupada por sus finanzas es decir algo totalmente distinto a la visión que se había dado en las biografías francesas tengo que decir que esta visión de Goya es más ajustada a la realidad pero que está exagerada no tenemos que olvidar que no conocemos toda la correspondencia de Goya y que de hecho debía de haber temas muy comprometidos porque el sobrino destruyó un gran número de cartas que por supuesto no le interesaba que se conociesen por la razón que sea dejo solo las que nos lo muestran como más conservador por su parte los pintores impresionistas divinizaron a Goya empezando por Mané a quien consideraban español precisamente por la influencia de Goya en su pintura les atraían el atrevimiento del color les atraía el movimiento les atraía la luz pero sobre todo en el caso de Mané le interesaban los temas los temas de Goya su conocimiento de Goya no fue muy profundo en cuanto a la luz tengo que decir que la idea que tenían era errónea porque consideraban que habían leído una biografía del conde de la viñaza español que decía que la maja vestida se había pintado en los bosques del pardo lo cual era era mentira entonces los impresionistas pensaban que Goya pintaba también al aire libre y era algo que a ellos les parecía impresionante entonces es como Goya nuestro gurú ya pintaba al aire libre y tal bueno como digo a Mané le interesaban temas utiliza una estampa de la tauromaquia de Goya en la pintura de Mademoiselle Victorín con la espada o se basa en las majas al balcón para realizar su pintura al balcón ay perdón es muy evidente sus fusilamientos de la ejecución de Maximiliano con los fusilamientos del 3 de mayo que tampoco me voy a detener o lo que supuso es muy evidente su relación su vinculación de su Olimpia con su maja desnuda el primer desnudo moderno la primera vez que se representa vello público la primera vez que se representa una Venus porque tengo que decir que las primeras referencias a esta pintura no la mencionan como una maja esto es algo que viene después una interpretación también hecha a posteriori perdón en el momento de Goya se considera una Venus o sea es una representación de una diosa desnuda pero le ha despojado de todos sus elementos iconográficos tradicionales y nos la muestra a ella sola una actitud además sin ningún tipo de pudor mira directamente al espectador por eso se considera tan revolucionaria el tema de la maja ya vino más tarde también es otra otra idea del romanticismo pero se ha quedado con lo de maja Renaud estaba fascinado con Goya y su pintura refleja ese colorido esa vitalidad de pincelada del artista Renaud además viajó a España y llegó a decir en 1864 que la sola visión de la familia de Carlos IV de Goya ya merecía el viaje a España Renaud está considerado como el mejor discípulo francés de Goya bueno aquí tenemos que mencionar en España tampoco me voy a detener simplemente para que conozcan algunos nombres si no les suenan fue relevante para Mariano Fortuny y ahí también vemos a la maja desnuda sus pinturas de toreros de majas o Domingo Marqués en este caso está representando a un torero de la época de Goya Costillares y tengo que decir que Domingo Marqués técnicamente es muy similar a Goya y en algunos casos importantes se ha llegado a confundir incluso su pintura con la de Goya hay que tener el ojo entrenado para saber quien tiene el ojo entrenado no lo duda pero que una persona a lo mejor menos habituada a ver la pintura de Goya le puede engañar aquí tengo que mencionar a Alexandre Benoit no sé si lo estoy pronunciando bien quien introdujo en Rusia el arte de Manet y sus seguidores y que dedicó a Goya un estudio en 1908 bueno la imagen no es muy buena lo siento la he sacado de internet y bueno es importante porque ya nos está ya tenemos un libro dedicado a Goya a principios del siglo del siglo XX en Rusia y de nuevo los caprichos que es lo que más se conoce en España la primera podríamos decir que el primer estudio la crítica más certera se realiza desde el ámbito impresionista también por Aureliano de Beruete que era hijo de un pintor impresionista del mismo nombre bueno una imagen de los disparates que por supuesto los disparates en mayor grado pero también los desastres los caprichos fueron fundamentales para el simbolismo para el expresionismo el surrealismo el dadaísmo en momentos o movimientos en los que se concede una importancia fundamental a lo irracional en el arte a lo morboso a lo macabro a las ensoñaciones es decir estos movimientos encontraron en Goya también un ejemplo a seguir sobre todo como digo en sus disparates que son obras totalmente creadas de la mente de la fantasía de Goya y que aún hoy puesto que no poseemos unos comentarios como en el caso de los caprichos seguimos sin saber en muchos casos qué significan si son sueños si representan el carnaval hay distintas interpretaciones bueno fueron desde luego muy evocadoras para artistas como Odilon Redon que dedica un homenaje a Goya de litografías Ensor Klinger bueno Nolde Kubin toda una legión de artistas en los que no me voy a detener pero bueno aquí seguimos viendo como en función de quién se destacan unas cosas aquí Goya se ve como el maestro de lo irracional del ensueño de lo simbólico ya no es la crítica política ya no es la sátira ya es el símbolo en España José Gutiérrez Solana está tomando también estos motivos haciendo esta serie de pinturas surrealistas en las que se potencia lo onírico no lo incomprensible o Antonio Saura un artista que estaba fascinado por Goya y especialmente por la pintura negra El perro semi hundido que consideraba la pintura más bella del mundo y tiene cuadros y cuadros y cuadros en los que reproduce o recrea reinterpreta esta pintura de Goya Las pinturas negras en este momento a principios del siglo XX y gracias a la biografía que escribe Mayer el alemán August Mayer empiezan a destacarse otras facetas del arte de Goya sobre todo las pinturas negras y pinturas en las que representa una casa de locos el corral de locos etc. Las pinturas negras Interesante porque a partir de este momento de principios del siglo XX van a ser una referencia fundamental para los artistas contemporáneos pero es curioso porque se expusieron en París en la Exposición Universal de 1878 y no les hizo caso nadie fue una auténtica decepción para el propietario que era un francés en este momento que había comprado la casa de Goya arrancaron las pinturas de los muros se deterioraron mucho las restauraron las llevan a la Exposición Universal de París y pasaron sin pena ni gloria este señor se frustró muchísimo y afortunadamente decidió venderlas al Estado Español tres años después y por eso están en el Museo del Prado y ahora son una parte importante del atractivo de la obra de Goya las pinturas negras se valoraron por los surrealistas como se valoró la obra de Goya la influencia de Goya en el surrealismo es innegable el escritor español surrealista Ramón Gómez de la Serna dijo que los disparates eran la máxima expresión del surrealismo y que en ellos Goya reflejaba el subconsciente colectivo de España lo consideraba fruto de sus sufrimientos personales y experiencias psicológicas es decir la obra de Goya ya es fruto de unas vivencias interiores de unas experiencias propias es decir que le estaba negando cualquier compromiso de carácter político o social ya es algo que no tiene nada que ver con eso no tenemos que olvidar que es el momento en el que irrumpe el psicoanálisis de Freud y las obras de Goya se comienzan a estudiar también desde este punto de vista y no solo surgen estas interpretaciones del psicoanálisis de Goya sino también las interpretaciones patológicas que se van a centrar en la enfermedad de Goya y van a explicar toda su obra a través de la enfermedad de Goya sin que todavía hoy no sabemos cuál era la enfermedad que volvió sordo a Goya pero bueno empiezan a aparecer este tipo de interpretaciones ya lo político lo social interesa menos así poco a poco como se dan cuenta vamos complicando cada vez más la figura de Goya y además esta interpretación psicológica de Goya no es solo no se realiza solo con sus pinturas negras con su obra de los disparates sino que incluso los caprichos que se habían identificado desde el primer momento como una sátira política sino también su serie de los desastres de la guerra se van a interpretar también desde este punto de vista es algo propio del artista y fruto de sus frustraciones de sus traumas de sus vivencias de su mundo interior algo por supuesto muy surrealista en este momento tenemos que situar a pesar de que Dalí lo realiza en una época muy posterior su serie su reinterpretación de los caprichos de Goya y en la que no me voy a detener aquí puesto que tienen ahora una magnífica exposición en el Museo Pushkin que les invito a ver si todavía no han visto se ha inaugurado hace muy poquitos días y en los que se intenta explicar muy bien el proceso creativo de los caprichos y como Dalí toma esos caprichos de Goya los reinterpreta matiza o explica contradice interpreta sus títulos su sentido algunas veces aclara otras veces complica más pero desde luego es muy interesante en este momento también empiezan a surgir otras interpretaciones más extremas que ven la obra de Goya como fruto de una mente esquizoide una mente totalmente perturbada y por supuesto nada más lejos de la realidad porque Goya estuvo perfectamente cuerdo hasta el último de sus días estuvo trabajando hasta el último de sus días con una gran vitalidad con unas ganas extraordinarias y una persona totalmente lúcida en todos los momentos de su existencia sin embargo sí que hay que reconocer que su sordera como hemos dicho antes marcó un antes y un después él se volvió más analítico se encerró más en sí mismo y a lo mejor también el hecho de ver a la gente comunicarse no escucharles pero ver los gestos le marcarían bueno recuerdo que como hemos dicho que para ciertos críticos y movimientos la obra de Goya era la manifestación del carácter nacional español por lo menos esto se decía a principios del siglo XIX pero esto se retoma otra vez a finales del siglo XIX con la irrupción de los nacionalismos en Europa lo mostrado en sus obras incluso la violencia ya no va a tener nada que ver con lo inconsciente es decir contra todas las interpretaciones que hacían los surrealistas etcétera etcétera se va a identificar su obra con el espíritu español más genuino es algo propio del espíritu español lo que está haciendo Goya y ya está no es una cosa personal suya sino que como es español hace las cosas así y la escritora española Emilia Pardo Bazán en 1906 dice que en la obra de Goya se revelan con tremenda y salvaje energía las tendencias ibéricas esto suena como muy bien esto es propio del carácter ibérico lo cual no solo fomenta una idea errónea de la obra de Goya sino del español en general y también llega a decir que las extremidades las piernas y los brazos sobre todo las piernas de la maja desnuda son desproporcionadas de puro menudas es decir de pequeñas la raza así las quiere porque proceden del encierro y de la clausura de la mujer yo a esta mujer muy de clausura no la veo pero bueno Emilia Pardo Bazán consideraba que sus piernas sus brazos eran pequeños pues de estar encerradas en en casa Hemingway también vio en la obra de Goya la imagen de la virilidad española y bueno de nuevo volvemos al tópico del Goya español rural bruto canalfabeto hijo de labradores algo que también es erróneo porque su padre era adorador nació en un pueblo pero de una forma totalmente circunstancial y es porque su casa de Zaragoza la estaban reformando se trasladaron en ese momento al pueblo de la madre y hombre el hombre nació allí pero ya está luego se volvió a Zaragoza donde se formó se fue a Italia quiero decir pero tenemos estas ideas de nuevo bueno Goya es el símbolo de lo español y una costumbre propia de la aristocracia de este momento siento que no se vea bien esta imagen es de una revista les gustaba hacer esta especie de cuadros vivientes la aristocracia se vestía como los cuadros de Goya y se fotografiaban y bueno ahí tenemos un ejemplo de las majas al balcón bueno en las primeras décadas del siglo antes de la guerra civil española escritores de izquierdas destacan la simpatía de Goya con la clase trabajadora y su compromiso con la clase liberal con la causa perdón liberal Klingender consideró los desastres como el documento de un gran movimiento social y Levina uno de los primeros rusos que estudió la obra de Goya identificaba siguiendo a Marx el movimiento revolucionario español con la guerra contra Francia de 1808 1814 y vio los desastres de la guerra una obra que expresa la solidaridad con la lucha del pueblo español por liberarse del yugo feudal este tipo de frases así si bien este estudioso acepta que no toda la obra de Goya puede verse desde este punto de vista pues recuerda que Goya trabajó para cuatro monarcas y trabajó contento para la mayoría de ellos dentro de las interpretaciones políticas por supuesto tenemos que mencionar a Picasso a Pablo Picasso que está considerado el alter ego moderno de Goya tanto por su personalidad como por su obra bueno yo no sé si la personalidad de Goya era verdaderamente tan similar a la de Pablo Picasso pero bueno se ha fomentado también este este tópico como el que identifica Goya con Beethoven que verán también en determinados momentos bueno por supuesto Picasso incluye numerosas citas del artista en su obra el dibujo del sueño de la mentira y la inconstancia de Goya que es preparatorio para uno de los caprichos se convierte para Picasso en el sueño y mentira de Franco en el que hace en plena guerra civil pues una crítica una sátira contra el dictador el desastre número 30 en el que es que no lo leo desde aquí estragos de la guerra en el que se critican las consecuencias de los bombardeos está tomado pues una influencia directa de Goya en la obra del Guernica fíjense en la composición piramidal del grabado de Goya que también encontramos en el Guernica la madre en ese caso está muerta con el hijo debajo en este caso la mujer no está muerta pero tiene al hijo muerto o el hombre en primer plano está en el suelo yaciendo con los brazos abiertos es decir que las analogías son más que evidentes tampoco me voy a detener es evidente que su masacre en Corea está basada en los fusilamientos en el 3 de mayo el título verdadero es el 3 de mayo también hace una serie de la tauromaquia basándose en Goya sin embargo aquí el sentido es más distinto si se fijan Picasso también está representando una corrida de toros pero su carácter al fin y al cabo no es tan trágico ni tan patético como el de Goya Goya no le gana a nadie en patetismo es una de las cosas que se destacan en Picasso pues lo vemos desde un punto de vista más festivo a pesar de que también está representando una corrida pero bueno el germen está en la tauromaquia de Goya por supuesto a la vez que hay interpretaciones desde la izquierda encontramos interpretaciones de la derecha de la extrema derecha que se desarrollan sobre todo en España tras la guerra civil se vuelve a la visión de Goya como la personificación del carácter nacional pero su obra ya no tiene carácter satírico sino que es heroico y es ejemplarizante Goya en este momento después de la guerra civil en España es un católico de alma se dice así no un incrédulo un ateo no eso no pudo no podía ser nunca pudo ser afrancesado sino que todo en él ardía de españolismo así se decía es el momento en el que se potencia el Goya de los toros y el Goya de las majas que es la imagen que ha persistido a lo largo del tiempo y que tenemos no solo de Goya sino también de España en general la imagen de Goya es la imagen de España y es en este contexto de instrumentalización política de la obra de Goya donde tenemos que situar la llegada a la Unión Soviética de la edición de las series de grabados del artista que se realizó en 1937 y de las cuales pueden ver una selección en este mismo museo como les he comentado como parte de la exposición Proof de Robert Longo no contamos con demasiada información al respecto de este envío de estas obras lo que se debe por supuesto al momento en que se llevó a cabo que fue en plena guerra civil española afortunadamente hay un artículo publicado hace ya tiempo en España por un profesor José Álvarez Lopera que fue conservador del Museo del Prado él reúne una serie de información dispersa que estaba en un servicio se llama el servicio de recuperación del patrimonio artístico nacional que surgió después de la guerra aunque siempre se sospechó esta documentación confirma que las motivaciones que llevaron al gobierno de la segunda república a realizar una nueva edición de las series de los grabados de Goya y regalarlas a varias personalidades extranjeras fueron fundamentalmente políticas una maniobra de propaganda sobre la actitud republicana con respecto al patrimonio con respecto al arte ya que bueno digamos que la visión de los republicanos se había visto muy dañada internacionalmente desde el inicio de la guerra debido a la difusión de toda una serie de imágenes en que se veía a simpatizantes republicanos quemando iglesias palacios saqueando al fin y al cabo destruyendo el arte el patrimonio y esta imagen se la querían quitar de encima porque por supuesto les perjudicaba así en un documento de junio de 1937 se registran claramente los objetivos que se pretendían con esta edición y leo literalmente uno demostrar al mundo que España tiene en los momentos actuales suficiente serenidad de espíritu para cometer una obra de excepcional importancia es decir bueno estamos en guerra pero nos da igual podemos hacer esto tenemos los medios y la voluntad dos que políticamente se dé la sensación de que España tiene siempre en su poder las joyas artísticas que la fortuna le concedió y sabe custodiarlas y darlas a conocer en condiciones tales como nunca hasta aquí lo fueron es decir quieren quitarse de medio esta imagen y en el texto introductorio dicen se pueden entremezclar aunque sin cargar exageradamente la mano algunas líneas que sean beneficiosas para nuestra causa así como quien no quiere la cosa pues en la introducción incluimos algo que nos favorezca a su vez en otro informe se recogía la intención que era claramente obvia para los destinatarios de que el hecho de hacer una edición extraordinaria y última de toda la obra grabada de Goya además de su enorme valor artístico se desprende de ella un profundo sentido de independencia española sobre todo la serie de los desastres de la guerra que es de gran interés propagar es lo que querían mostrar de nuevo vemos como se intenta mostrar a Goya como un revolucionario que resiste ante la invasión es decir Goya se retoma a favor de la causa de la causa republicana esta idea de realizar la serie estuvo que ser anterior al envío de las planchas de Goya a Valencia hubo todo un plan para evacuar las obras más importantes del Museo del Prado y de distintas instituciones de Madrid llevárselas de la capital y guardarlas o custodiarlas protegerlas en otro sitio estas planchas ya se habían llevado y después se volvieron a llevar a Madrid es decir que en este momento es en la primavera de 1937 cuando se decide hacer esta serie y se hicieron en la Academia de Bellas Artes de San Fernando se hicieron 150 ejemplares de los cuales 5 eran de una extraordinaria calidad en papel Japón imperial otros del 21 no del 6 al 21 en otro papel también japonés pero de menor calidad y luego del 21 al 50 en un papel industrial también importante de la serie Arkes y destinaron las mejores ediciones para enviarlas a distintas personalidades y el resto intentaban ponerlo a la venta para recaudar dinero queda constancia del que el 24 de octubre de 1937 se enviaron a Moscú tres colecciones destinadas al homenaje a la Unión Soviética para conmemorar el vigésimo aniversario de la revolución rusa de 1917 por documentación conservada en el Museo Estatal Central de Historia Contemporánea Rusa el 5 de diciembre se recibió se recibieron estas cuatro series junto con otra serie de objetos y se recibieron fue un envío procedente de las organizaciones obreras españolas a través de la Federación Sindical Profinter con destino a dicho museo que entonces era el museo de la revolución en la carta que se envió junto con las series y que lleva el sello del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de España se explica que bueno que es la última serie que van a realizar de la obra de Goya porque quieren digamos que más bien como despedida porque quieren conservar esas planchas no quieren volver a realizar ninguna edición puesto que son muy valiosas no quieren que se estropeen y van a conservarlas pero que con ese motivo les envían una obra destacan la gran calidad con la que han intentado hacer esta edición y dicen que es mejor que las anteriores que no fueron más que tiradas industrializadas a las que les movió el ánimo de lucro y a ellos pues no les interesaba eso ellos dicen que no han escatimado medios para la edición y que la edición de 1937 ha superado en belleza a todas las las anteriores de esto deducimos que la edición que se envió fue la de mejor calidad la de papel Japón antiguo es cierto que fue una edición de gran calidad pero no que fuese la mejor de las ediciones realizadas porque tenemos que pensar que de los caprichos ya se habían realizado 11 ediciones anteriores y que las planchas ya estaban desgastadas por el uso y que toda una serie de veladuras y de aspectos importantes ya se habían difuminado la expresividad ya no era la misma pero bueno también es verdad y esto es importante que frente a lo que se ha dicho en distintas publicaciones en ningún momento se menciona en la documentación que fuese un regalo personal para Stalin no de ninguna manera fue un regalo que el pueblo español con el ministerio de instrucción pública representaba al pueblo español que el pueblo español le hacía al pueblo soviético con motivo de la revolución por otra parte esta edición no se regaló solo al pueblo soviético sino que se envió también a otras personalidades como por ejemplo Eleanor Roosevelt es decir la esposa del entonces presidente de los Estados Unidos con lo cual es aún más evidente la edición propagandística de la edición le interesaban los rusos les interesaban los americanos y les interesaban otra serie de personalidades que les han enviado hay que señalar que el bando contrario el nacional aprovechó la situación para hacer campaña a favor de su causa y dijeron que esta edición iba a ser la última porque estaban dispuestos porque los republicanos iban a destruir las planchas como habían destruido toda otra serie de cosas y que de esa manera la edición aumentaría su precio etcétera es verdad que fue la última edición pero no que se destruyesen porque las láminas originales de Goya se conservan perfectamente en la calcografía nacional de Madrid y se tratan como un objeto artístico no se ha vuelto a hacer ninguna serie es verdad que la de 1937 fue la última edición de las cuatro series pero las flaminas se conservan todas del destino de otros ejemplares de 1937 no conocemos todo sería interesante poder realizar una investigación sobre este aspecto pero es curioso esto no se ha destacado pero me di cuenta preparando esta intervención que precisamente los Chapman Brothers hacen su interpretación o su apropiación de la obra de Goya sobre una edición de 1937 que compraron en un anticuario de Londres hace algunos años probablemente sería una de estas ediciones en papel arques que se destinaron a la venta y ellos no tienen reparo en intervenir en la obra directamente en la edición de Goya los Chapman Brothers recurren de una manera habitual a Goya y lo reinterpretan en este caso en su obra Insult to Injury de 2001 en ella modifican las composiciones de Goya y todavía crean ellos sí que las convierten en algo totalmente surrealista totalmente fantasmal incluyen referencias a las grandes guerras del siglo XX incluyen elementos de la cultura punk, rock es decir trasgreden y escandalizan pero no llegan a mostrar más patetismo que el que Goya muestra es decir es la obra de Goya la que continúa impresionándonos ellos nos pueden causar extrañeza pero no el patetismo de la obra de Goya y bueno podemos decir que ahora disponemos de mayor información sobre Goya y su época tenemos más perspectiva histórica sin embargo siguen explotándose en muchos casos actualmente los mismos aspectos los mismos puntos de vista que encontramos desde el principio simplemente les he traído unas imágenes de publicaciones de los últimos dos o tres años vemos como Goya sigue utilizándose como parte del romanticismo más oscuro encontramos el Goya político que sigue hablando de Goya como el primer pintor artista político en contra de la jerarquía algo totalmente absurdo que se sigue repitiendo lo fantástico rostros de la locura o sea como se sigue hablando de los locos de la representación la influencia de la enfermedad de Goya en su pintura que es algo que sigue trayendo cola o la horripilante historia de la cabeza de Goya que no sé si saben que cuando Goya el cuerpo de Goya se trajo a España y se abrió la tumba no estaba a la cabeza no sabemos dónde está la cabeza de Goya bueno pero es algo que pues que es sugerente y que sigue que es totalmente absurdo para la comprensión de su obra y de su vida pero bueno que sigue generando literatura ¿no? o provocación ¿no? es decir que seguimos con las mismas ideas ¿no? y es que Goya da para mucho por supuesto desde mediados del siglo XIX también ha habido intentos de estudiar la vida de Goya desde un punto de vista académico basado en hechos positivos conocidos por documentos y descripciones procurando estudiar su contexto histórico artístico determinar sus relaciones e influencias reunir su catálogo purgar su figura de mitos y leyendas es algo que desde el Museo del Prado no nos cansamos de intentar purgar de mitos y leyendas pero bueno no resulta tan atractivo para el público general y se siguen manteniendo y en películas una película con los amores de Goya y de la duquesa da para mucho una película en la que solo Goya pinta pues a lo mejor no tanto bueno a veces también es muy difícil guardar las distancias me pregunto si acaso es posible el historiador de arte Ernst Gombrich afirmaba que no existe el ojo inocente ajeno a la subjetividad de la representación sino que nuestro mirar nuestra forma de ver está siempre condicionada nuestra interpretación nunca está libre de planteamientos personales de nuestra tradición cultural y concepción social sabemos realmente con qué fin hizo Goya sus obras conocemos su objetivo real recordemos que una serie de 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 bueno varias obras no las no las publicó varias series de grabados no las publicó en vida fueron realmente una denuncia una metáfora puro entretenimiento goce sádico no podemos negar que parte del encanto de Goya sigue siendo la ambigüedad presente en su obra o no hay ambigüedad está claro que las contradicciones son inevitables y yo les pregunto cuál es su Goya muchas gracias 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 a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos увлекательную lección gracias a vos